Que sigan participando, que lo utilicen esta casa, que los que les guste la música vayan, que los que les gusta cocinar vayan para allá y lo aprovechen, que aprovechen las oportunidades que hay, ahorita los necesita Sonora y México ustedes, ustedes son el vigor, la energía que necesitamos desde la sociedad. Hoy en Sonora hay más jóvenes que nunca, nunca antes en la historia de Sonora había habido tantos jóvenes como el día de hoy, pero también nunca en la historia de Sonora se había apoyado tanto a los jóvenes. Yo estoy convencido de que el gobernador Guillermo Padres es el gobernador que más ha apoyado a la juventud sonorense.